Hasta aquel día me cubro en silencio Plasmando tu rostro en mis sueños El dulce y tierno aroma que arropaba tu pelo Me daba esa sensación de sobrevivir No me puedo resistir Era su yo y aquel abril Hasta aquel día sentí tu presencia Marcada en mis instintos la esencia Que abrumaba la esperanza que agotaba mis penas Sentir el roce denso de tu piel Y el alba que caía en mis pies Era su yo y aquel abril Déjame entrar en tu vida Aunque sea por un día La esperanza sigue viva En mi corazón siempre abritas Déjame ser la salida No me ser al que invitas Escapar de todo el día Hacerte diferente Que sentir lo que no sientes Abrir 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 Hasta aquel día me lleno de gracia Embarcando en mi memoria las ansias Que olvidaban los principios Que adueñaban mi infancia Sutil es la ternura que posees Y la magia que adentraba en mi piel Era su yo y aquel abril Déjame entrar en tu vida Aunque sea por un día La esperanza sigue viva Mi corazón siempre abritas Déjame ser la salida No me ser al que invitas Escapar de todo el día Hacerte diferente Y sentir lo que no sientes Abrir 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 Gracias por ver el video.